Comunidad El Gobierno Regional de Los Lagos ha comprado 38 motocicletas policiales BMW G310 GSP por $286,000 para renovar el parque móvil de la zona de carabineros de esa región. Estas motos, que se repartirán entre Puerto Varas, Osorno, Puerto Montt y Quellón, ofrecen un alto grado de rendimiento y una gran versatilidad para las labores policiales. DHU SPA, la empresa ganadora de esta licitación, se comprometió a entregar las motocicletas en 24 días y dar una garantía de 36 meses o 100.000 kilómetros. Las motocicletas cuentan con un equipamiento especial que incluye focos estroboscópicos, sirena electrónica, protector de puños, defensa de motor y parrilla portaequipaje. Comunidad, estas motocicletas BMW son utilizadas por varias policías del mundo, especialmente en Europa, América y Asia. Algunos ejemplos son la Guardia Civil de Tráfico de España, la Policía de Guadalajara en México, la Policía de Victoria en Australia y la Policía de Indonesia. Las motocicletas BMW se caracterizan por su potencia, FIABILIDAD, VELOCIDAD, VERSATILIDAD y EQUIPAMENTO.